Nos encontramos en Madrid con un monstruo de la canción, el Fallo Juan Manuel. Fallo, ¿qué tal? Hola, Javi, ya lo veis, hijo mío, ayudando a Guía a la media. Porque es que hoy venimos, como si fuéramos una ONG, venimos a ayudar a un artista que comienza, Jesús Cáceres. Pues sí, vamos a ver a Jesús porque me ha dicho que es un fenómeno y aquí estoy para ayudarlo un poquillo, hombre, a ver qué podemos hacer por él. Pero, Fallo, ¿esto no va mal para la voz antes de cantar? Yo creo que primero hay que cantar y después hacer ejercicio, pero bueno, si ya le va bien así, ¿no? Porque esto cansa las cuerdas vocales. Claro, se cansa todo, se cansa todo. Yo te digo que esto es arte, nada más un cuento. Oye, pero no me cuenta que él es el profesor, tú vas muy de chulo, ¿eh? Yo no. El Fallo ya está aquí para enseñarte a ti, amigo corazón, tú bailas, maricón, el que no baila, para cantar, por ejemplo, cada uno tiene que tener su indumentaria y su chit y su gracia. Tú vas bien vestido así, pero yo creo que tienes que ponerte un poquito elegante, con un frao o algo así y después ya hacer lo que estás haciendo. A ver, ¿cómo respiras tú para cantar, por ejemplo? Cuando vas a respirar, ¿cómo lo haces? A ver No, no, respira, ¿cómo respira tú? ¿Cómo respira? A ver, ¿cómo lo haces? No, ve, ve lo que has hecho, está mal hecho Si tú haces así, te primes El pecho no, la barriga ¿La barriga? No, 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 no es el pecho El diaframo lo tienes que hacer nunca Ahí tú, así ¿Me entiendo o no? Y entonces, tienes que cantar esto Estaba en la reja, con la pija y pieza Y le dije, niña, ¿me la quieres ver? Yo no sé, se la vería Pero esas macetas no me dejan ver ¿Qué coño macetas, si son mis pelotas? Ay, madre del alma, ¿qué le dice usted? No he quedado nada y sobrecogida Al ver las pelotas del muchacho, ¿qué? Ve, he hecho dos cosas, la mujer era de hombre Pero siempre Quiero sentir tu sonrisa Acariciando mi cuerpo Ya está, está complicado para ello hacer de él un buen artista, o sea, porque ya la vestimenta le falla, ¿no? La vestimenta no, no, es importante, ¿no? Pero según qué tipo de canción cante Pero como él dice que canta en nueve idiomas Y que tiene... El ocho, bueno, uno más o menos, igual, hijo mío Y entonces dice que canta en tanto idioma Oye, ¿qué más normas le podemos dar a este hombre así de buena conducta musical? Pues sobre todo, digamos, que sepa escuchar y que sepa pronunciar bien y saber respirar Y entonces cambiar la voz, porque es lo que intenta cambiar la voz, pero no la cambia Y él hacía... Y canta, digamos, con los ojos Entonces lo que tiene que hacer es, yo creo que tenía que cantar La cogí del cuello, la tirá al cocho, le metí para dentro, la contribución ¿Cómo canta ser un tono diferente? No se trata del tono, ¿eh? Se trata de la melodía, ¿eh? Es que siempre musicalmente es siempre la misma ¿Eh? ¿La guía? Musicalmente, ¿verdad? La musicalmente no hay ninguna igual que otra ¡Imposible! ¡Va a las veces, va a las veces! Una vieja, yo quiero, va a las veces, va a las veces Y en mitad del camino va a irse la mente, va a irse la mente